Hola a todos, este es el primer video que quiero realizar como una manera de poder presentar una ayuda más personalizada para el uso de las herramientas que vamos instalando en el colegio. Ciertamente algunos sentirán que entre Educamos, Turnitin y otra cosa más, son bastantes herramientas, sin embargo, créanme que todo esto está pensado para su bien. Lo primero es, como pueden ver en la parte de arriba, esta es la dirección a través de la cual pueden llegar. Es un enlace que también van a encontrar en el mismo correo que están recibiendo, que viene junto a esto. Y fíjense como en este espacio van a conectar su cuenta. Aquí tengo algunas cuentas de prueba, los maestros también van a hacer uso de estas cuentas, como pueden ver acá. Y para el caso voy a usar mi cuenta personal. Lo siguiente que van a ver acá es que su nombre va a aparecer acá. Esto es ya parte de la configuración que está hecha. Y aquí se lee bienvenido a Click y Valid. Click es una herramienta digital que contiene información y contenidos. Es una especie de apoyo para la clasitoría. Y Valid, biblioteca y acervo literario digitales. Como se puede leer, es una biblioteca virtual. Vamos entonces a entrar a este sitio. Ya estaba nuestro nombre acá. Y van a ver que hay varias áreas. Y ZIP, como saben, es la red de la cual formamos parte. Aquí encontrarán sus cursos, los que están tomando. Aquí podrán editar su perfil. El correo que les pusimos inicialmente lo pueden cambiar. Lo pueden cambiar aquí donde dice Edit Profile. Y es exactamente en esta parte. Entonces pueden cambiarlo y les sugerimos poner su correo personal, como ya han hecho en Internet. Algunos otros datos y otras informaciones adicionales no es indispensable. Basará con que el correo lo tengan a la mano y no usen la dirección que se les puso inicialmente, ya que es muy complicado. Entonces, volviendo a la parte superior, tenemos aquí el menú. Se pueden ver los cursos que tienen. Para el caso, yo tengo habilitado dos. La capacitación para profesores. Orientación y Tutoría 1, que corresponde a séptimo grados. Y Valid, que es la base de datos. Volvemos a la parte de acá, en la parte del menú. Además de los cursos, pueden ver su perfil, algunos archivos, mensaje y calendario. Básicamente, vamos a usar lo que se encuentra aquí en mis cursos. Y vamos a mostrarles que ya una vez están dentro, pueden cambiar su información a través de Edit Profile, como ya les haría mencionado. Eso lo pueden revisar las veces que quieran. Y a través de este enlace de My Cursos, mis cursos, pueden regresar a la parte donde pueden seleccionar lo que van a realizar. Los profesores, en general, les van a dar los contenidos a partir de aquí. Orientación y Tutoría. Una vez entran a Orientación y Tutoría, van a ver que la página se divide en tres áreas. Los títulos, el desarrollo de los títulos y el enlace a Valid. Por defecto, esta es la distribución que tienen. Y dentro de los títulos, como vamos a ver acá, se encuentra el desarrollo de los temas. Esta parte ya la van a realizar con los profesores, según cada clase. Aquí ustedes pueden empezar a leer, a buscar alguna información. Pero básicamente será petición del maestro. Vamos de nuevo al menú principal. Aquí en el superior, Cursos. Y ahora nada más, vamos a entrar a Valid. Le dan clic acá. Y aparecen estos enlaces. En esta biblioteca virtual tenemos Artemis, que es sobre todo para literatura. Informe, que son noticias. National Geographic, donde podrán encontrar revistas y otros artículos. Science in Context. Y Student Resources, que es como una manera de encontrar todo lo demás más particular. Le voy a mostrar, por ejemplo, si le quiero un Science in Context. Me va a reaccionar a otra página. Y aquí voy a poner, por ejemplo, ¿qué me pueden decir sobre Biology? Voy a darle clic. Me muestra sobre Biología. Aquí hay, por ejemplo, la imagen de una célula. De la sangre. Y van a ver que hay varios enlaces. Contenidos destacados. Vamos a darle clic acá, por mostrar uno. Hay una parte de Biografías. Imágenes. Hay audios. Hay videos. Y a través de todos estos enlaces pueden encontrar más información. Vamos a ver sobre la biosfera. ¿Cómo van a encontrar los artículos? Básicamente todos los artículos tienen esta función. El título, la manera en la que ustedes pueden expulsar el artículo. Es básico que le den clic. Y esto podrían expulsar por defecto el mensaje. Solo es una manera de extraerse a la información. Lo que es realmente importante es que a través de este sitio, como están en su cuenta, ustedes pueden hacer apuntes, guardar el archivo, descargarlo o citarlo. Porque si hay una información que les interesa, aquí la pueden ir enlazando. Cuando está diciendo que cierre esta parte, ya me permite hacer el anime. Si encuentro algo que me interesa, lo puedo subrayar sobre el texto. O si por ejemplo encuentro algo que me recordó a otra cosa, lo marco. Le doy notas. Escribo cualquier cosa que me la recuerde. Esto es importante. Le dan guardar y esto queda vinculado a su cuenta. Así que aquí tienen más información para que puedan investigar, encontrar cosas, sobre todo de la materia de ciencias. Como vimos, hay otros enlaces. Voy a cerrar la ventana. Y ahora me voy a conectar a National Geographic. En la página de National Geographic podrán encontrar artículos de la revista, otras revistas, explorar por tópicos, buscar imágenes. Todo de modo que puedan enriquecer sus trabajos. Así que, revisando en general, a través de la dirección de click, que es semperaltis.engage.com, la camudu, ustedes ingresan colocando la dirección, voy a hacer un logado, la dirección que tienen o que apuntaron ustedes en, que estaba pegada en la puerta de la clase. Colocan su clave, pueden ingresar, pueden cambiar su clave en Edit Profile, y a través de este mismo enlace, My Courses, ahí pueden acceder a la biblioteca y a las clases según los profesores les indican. Espero que eso les sirva para poder hacer conozco de la herramienta, y este fue mi acercamiento. Y también agradezco los comentarios de la alimentación, que personas me pueden hacer para mejorar esto.